Es que fui, cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te pedí, de que el aire me echaba el arco Estoy sufriendo por ti, y tu nada me haces casa Estoy sufriendo por ti, y tu nada me haces casa De la gente que está grabando y a rezar, si a Dios Te pedí por ti, y tu nada me haces casa Que los hombres, llevan la mano a los hombres Quieren se Jimny o a bajo la mujer De la cerveza, de la arena, al marco, al centro Y para las de fondo Que CONRAQUEN LAS MURIES Que te hiciste mucho Te pedí hasta la noche De que mi cariño subiste a amar De que mi cariño subiste a amar De que mi cariño subiste a amar Yo soy rindiendo en esa vida Y se cree que es presión de que morar Yo después de todo, yo te estoy llorando ¿Y quién sabe cuándo demoró el día? ¿Y quién sabe cuándo demoró el día? ¿Y quién sabe cuándo demoró el día? ¿Cómo vi tan sin el hombre en el cuello que fue? ¿Y quién sabe cuándo demoró el día? 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 Ahí quedaron los semillas canchaditos. Ahí van a que lo bailaron de acartoncito de chera de vivo. Vamos a mandar rápidamente saludos para los padrinos de velación, para el señor Gabriel y la señora Anayeli. Saludosos para todos ellos, para los padrinos de recuerdos. Dice para el señor Norberto, por ahí si estoy bien, si no me corrigen. Para los padrinos de adorno, para Germán y su esposa, la señora Sandra. Para los padrinos de pastel, el señor José y su esposa Laura. Para los papás del novio, para don Cirilo y doña Lucía. Saludosos para los papás de la novia, el señor Noé y la señora Anayeli. Para la patrocinadora de banda, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, estamos bien a gusto de estar con todos ustedes en esta noche. Para la señorita Marisol, muchísimas gracias. Y para la hermana de la novia, que también me dice, pero no me dice madrina de qué, pero ahí están los saludos. Mi amigo, seguimos con más temitas. Bueno, para los papás, los papás del novio, soy Val Cernodazo, para hablar a la familia que está acompañando esta bonita noche. Para los amigos del DJ y del sonido que están de nuestro lado, ahí para los amigos de trabajo, hoy, aquí en San Manaventura, no digan. Continuamos con más temas, para la gente que ya quiere bailar y ya hay igual todo. Ahí estamos, la silla del temita. Y ya llegaron los borrachos, ¿a dónde están los borrachos? Borrachos, amigos. Para los que están hasta el fondo, ahí hasta allá, para todos los borrachos, cándanos en la mesa del rincón. Salucita, que nos agradezco el tequina, porque estén tomando arriba, abajo, al centro y... salud. Hay otra tienda de casa, agarramos paleta, agarramos los músicos, nos van a la brecha, donde nunca se nos quieren llevar. Hay mujeres sondidas en esta noche. Hay mujeres sondidas. Hay hombres sondidas. Las mujeres sondidas en esta noche. ¡Vamos a bailar el ritmo de la original y compadre! ¿Quién es la original? ¿Quién es la original? ¡Artebando! ¡Que yo quería estudiar! ¿Qué te dabs que tus maravitas? Para toda la noche carnavalera de San Buenaventura de la Tica. Te ayudo a las mujeres. Tratando a tener la guitarra y cantando así esta noche. Eso es todo, asesino a las mujeres, que no me quiera ni unida. Que no me esté la pareja más escandalosa. Que no me quiera ni unida. A ver, si no la van a mentar, mínimo que sea parejo, ¿no? A la cuenta de tres, cuatro, dos, tres. Con mucho cariño para ustedes también. Les falta más chupe, les falta más chupe, mi amigo, para que entren más en el ambiente. Ahorita nos empezamos con ustedes. ¿A dónde está la pareja más escandalosa de esa noche? Y los borrachos, a ver, los borrachos. Que no les dé pena, señores. Que en esta época ya es algo natural. A todos los borrachos. Y todas las mujeres que mandan en la casa y le pegan al marido, ¿sí o no? Arriba la mano de las mujeres que mandan en su casa. Arriba la mano de las mujeres que mandan en su casa. Arriba la mano de las mujeres que mandan en su casa. Arriba la mano de las mujeres que mandan en su casa. ¿A dónde está el pincelido de vosotros? ¡Oye, escucha! ¡Y arriba los novios! ¡Has escuchado el grito arriba de los novios! ¡Oye, escucha! ¡Que no levanten la mano a mi! ¡Que no levanten la radio esta noche! ¡Vuelta manos arriba! ¡A dónde están las manos arriba de la gente más estandarosa! ¡A la vio! 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 ¡Ya tiene que... ¡El grito para los papios! ¡Con el ritmo y sabor! es el original con mucho bocadillo para todos ustedes seguimos bailando y el original el original un sabor Estrella de un extraño No hay un destino en sí No me voy a pasar la alegría Estrella de un sol Estrella de un día Que no me abro No me voy a pasar la primavera Toda mi volancia Como siempre sin tarjeta Toda mi volancia Estrella de un extraño En la X, D, D ¡Arriba de mujer! El grito de la suerte Hoy quiero hablar de esta chica Lita como un ángel Como una diosa Lita como un sol Como el mar a suerte Cuando hermosos amas Besos suyos Puedes ser muy amosa Eres muy amosa Y marina, marina, marina muy amosa Y molina, molina, molina arriba Con la mano se arriba Con la reina se arriba Con la mano se arriba Con la mano se arriba Solo el miguelo Un miguelo Por a todo un paso Y no hay un sol Pasará en el paso Y una balanza Con la balanza Y una balanza Con el seria Y la balanza Esto sabemos Eres muy amosa Así mi la balanza Tiene활os No hay un ángel Pero lo amo Y una balanza ¿Hamos de aguabamba? Pues lo entiendo Y mi vida, amado, de un hermano, 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 de un hermano. Y en el saludo tu mirada feliz, que te cambiara tu y yo soy por beber, que te ha salido tu vestido mejor. Y en el saludo tu mirada feliz, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy por beber, que te ha salido tu y yo soy Y para todas las lupitas y todas las mujeres de esta noche una vuelta sexy ¡Vuelta! 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 Y la vuelta ¿Está cansado? ¿A dónde está el grito para los novios? Y la bulla para todos los aguanos que no quieren bailar Y quisquenos, porque sezepan no hay v наши Y ove ven señores amigos ¡Habes! ¡EL amo mucho! ¡Vuelta! 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 La pareja más escandalosa de esta noche ¡China que no se avienta en grito a la noche! Y el chiquillo de los hombres Y para toda la raza candelabrera Con el ritmo y el sabor Banda de Gips No me la suelta, no me la suelte Seguimos, seguimos, lo más Hoy en esta noche Y arriba la gente de la Antica Hasta las 6 de la mañana vamos a parar Por supuesto, arriba los novios Ya se canso el novio, que no lo lleno Hoy aguanta, hasta las 6 de la mañana suelo A ver si de veras una banda bien sencillos Adiós Venga, venga, venga Venga, venga Venga arriba, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, macho Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!